Corte Informativo Notimex Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, y Kyu Shaoqi, embajador de la República Popular China en México, acordaron trabajar en proyectos relacionados con el comercio, la inversión y el desarrollo entre ambos países, informó Marcelo Ebrard, propuesto para ocupar la Cancillería en el próximo gabinete. Ante la intensa ola de calor, las autoridades francesas decretaron alerta naranja en un total de 66 de los 101 departamentos administrativos, la mayor parte del territorio de esta nación europea. Los meteorólogos preven que se alcancen e incluso se superen los 40 grados. Las renegociaciones que México conduce con Estados Unidos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se hacen bajo el entendido de mantener su carácter trilateral, informó el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. Aeroméxico informó que de los 103 pasajeros a bordo del vuelo 2431, 17 aún reciben atenciones médicas, 24 ya se encuentran camino a su destino y 16 están en proceso de ser trasladados. Con más de 100 actividades culturales y artísticas, entre exposiciones, conferencias, charlas, conciertos, proyecciones de cine, obras de teatro, actos literarios y talleres, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México conmemorará los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. El cuadro mexicano liderado por Nuria Diosdado cerró con un título más en la natación artística, en la modalidad de equipos en rutina libre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, con lo que se despide de la competición como una de las multimedallistas. De acuerdo con el informe anual Estado del Clima de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, oficialmente 2017 fue el tercer año más cálido registrado en el mundo después de 2016 y 2015.